Nosotros continuamos aquí en la avenida Andrés Bello de Caracas, donde el pueblo bolivariano ha salido a defender su derecho constitucional a la alimentación, a hacerle frente a lo que ha sido esta amenaza imperial. Nos acompaña el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. La importancia que tiene que hoy el pueblo está organizado, articulado, consciente y defendiendo un derecho constitucional, como es el derecho de alimentación que se ha visto afectado por toda esta guerra imperialista. Bueno, mire, una de las cosas que ha caracterizado a la revolución bolivariana en los últimos 10 años, quizás 15 años, después el llamado del comandante Chávez a la conformación de la unidad revolucionaria por encima de cualquier cosa, luego la conformación del gran polo patriótico, es que nuestro pueblo entendió que la mejor manera de que se han preservado todos los logros alcanzados, puedan consolidarse y seguir expandiendo esos logros, es que el pueblo nuestro esté organizado y unido y sepa reclamar. Lo que el pueblo está saliendo hoy es reclamar por un derecho, el derecho a la alimentación, que Estados Unidos vulnera abiertamente, con un bloqueo genocida contra nuestro país. Estados Unidos aplica prácticas genocidas de llevar a un pueblo al desánimo, a la violencia por la vía del hambre, a tratar de rendirnos por la vía del hambre. Nuestro pueblo ha entendido que primero no va a caer en la provocación de Estados Unidos, no va a caer en la provocación planteada de que nos vamos a quedar sin comida y bueno, nos estamos reinventando, nos estamos reinventando. Ellos ante eso dicen que van a sancionar a todos aquellos funcionarios que tengan una participación en los clacos. En los clacos pasa por los ministros, pasa inclusive por quienes están en una comunidad organizando a nuestro pueblo. Ante eso, estas manifestaciones, la voz del pueblo en la calle, el pueblo reclamando que la voz de nuestro pueblo se ha escuchado y se sepa en el mundo, que las prácticas genocidas del imperialismo norteamericano en Venezuela se van a estrellar contra la voluntad sagrada de un pueblo, una voluntad que decidió, un pueblo que decidió en paz ser libre, un pueblo que decidió en paz no arrodillarse ante el imperialismo y un pueblo que decidió en paz a levantar su voz en cualquier circunstancia. El pueblo venezolano reconoce a sus enemigos no solamente en el imperio norteamericano, sino también en una asamblea nacional que en desacato le está dándole todo la pleitesía a los servicios de la burguesía nacional e internacional. Bueno, mira, una de las cosas que ocurre es la hipocresía. Ellos practican un bloqueo para que no puedan entrar alimentos a Venezuela, sancionan a los organismos, empresas, personas que puedan proveer los alimentos y las medicinas en Venezuela y luego manifiestan que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Es muy fácil que hay una crisis humanitaria bajo esa circunstancia. Es un pueblo que está acostumbrado a recibir del gobierno alimentos, comida, vivienda, educación, salud, porque estamos en socialismo, porque se demostró con Chávez y con Nicolás que el socialismo es otra cosa, que otro mundo es posible con la atención del ser humano por la vida del socialismo y luego declaran crisis humanitaria. Es absolutamente hipócrita. Y esa asamblea nacional, cada día más desprestigiada, esa asamblea nacional, cada día, bueno, está en desacato, pero cada día sus decisiones la alejan más de la realidad de nuestro país. Se alegran y hacen fiestas cuando al pueblo no le llegan los clacos. Es absolutamente absurdo. Es criminal, es criminal. Es absolutamente fuera de cualquier lógica política que alguien se pueda alegrar porque el pueblo no tenga comida. Y de acuerdo a un político, una de las cosas que debe procurar es atender al pueblo, es buscar que el pueblo goce y disfrute de beneficios, de servicios, que sea un pueblo capaz de sentirse feliz. Pero desde la oposición no logramos eso, desafortunadamente. ¡Venezuela! ¡En defensa de los clacos! ¡En definitiva del Fondo de San Pablo! ¿Qué nos espera para los venezolanos y el gobierno del Partido 61 de Venezuela para la celebración del Fondo de la Cámara de Caracas? Sí, efectivamente. Nosotros fuimos a Cuba esta semana. Estamos en la víspera del Fondo de San Pablo, capítulo de Venezuela, edición número 25. Y el pueblo y el gobierno cubano tienen una gran experiencia. Pero además es una gran experiencia que no es mezquina, es una gran experiencia que es solidaria. Y nosotros fuimos como debemos hacerlo y como lo hemos venido haciendo, como fuimos cuando se realizó en Venezuela el Festival Mundial de la Juventud, a pedir apoyo, colaboración, cuando se realizó ahorita la Asamblea del CLAV en Venezuela. Nos apoyamos en la experiencia del pueblo cubano y ahora lo fuimos a hacer. Aprovechamos allí para hablar con el General de Ejército, Raúl Castro. Estuvimos con él, con el presidente Díaz Canel, con el compañero comandante Machado Ventura, segundo jefe del Comité Central, con el compañero Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, con el canciller Bruno Rodríguez. Siempre, 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 siempre Venezuela y Cuba conversan, hablan, trabajan en función de la hermandad entre los pueblos, en función del respeto y del derecho de los pueblos a vivir en libertad, a vivir en soberanía, a no permitir la injerencia externa de ninguna fuerza en ningún otro país. Esa ha sido la política de Cuba y Venezuela, la solidaridad, la solidaridad entre los pueblos. Nosotros debemos recordar que cuando ocurrió el terremoto en Haití, al final ofreció Estados Unidos, Villas y Castillo, otros países ofrecieron la Unión Europea y al final se quedaron Cuba y Venezuela apoyando a Fidel y Chávez, apoyando a Haití. Apoyando a Haití. Es una muestra de la solidaridad de los pueblos. Pero con Cuba, hermandad absoluta. Con Cuba, nosotros vamos. El destino de Cuba y el destino de Venezuela están necesariamente unidos. ...como la oposición venezolana, con su jefe Mike Pompeo, se encuentra a medida que nunca comodan las fuerzas revolucionarias, demostrándole a la calle. Está muy bravo Pompeo con sus lacayos aquí, los regañó públicamente. Algunos hablan como los muchachos malcriados entre... con voz baja. No, nosotros estamos unidos, acá estamos unidos. Es, como dicen los periodistas, evidente, es comunicacional, ¿cómo se llama? Es público, notorio, comunicacional, evidente, demostrable y comprobable, tangible, que la oposición venezolana está dividida, no en 40 pedazos, está dividida en más de 40 pedazos, porque dentro de los partidos, cada partido tiene sus pedazos. En Voluntad Popular, lo que queda del grupo terrorista Voluntad Popular, está dividido en cualquier cantidad de pedazos. Cada uno de ellos aspira. En la oposición venezolana, todo el que respira, aspira. Bueno, un regaño no solo de Pompeo, un regaño también de Abran. Y en cualquier momento, el jefe máximo debe regañarlo también. Vamos a ver qué son capaces ellos de hacer. Cómo reaccionan ante el mundo. No se han podido poner de acuerdo, ni siquiera, ni siquiera, para determinar un liderazgo, una propuesta hacia el país. Mire, pero frente a eso es importante resaltar que los clajos han dado un salto cualitativo en unión cívico-militar ahora con la Milicia Nacional Bolivariana y también el tema de la producción, su mensaje para ellos, a ese pueblo aguerrido que se mantiene en lucha, en batalla y en victoria. Bueno, y tenemos como ministro a un soldado, un soldado, al compañero Carlos Leal Tellería, que es casualmente el comandante de las milicias. El presidente ha dado una instrucción de la incorporación activa de las milicias. El partido está incorporado junto al pueblo de la producción. Dentro del partido es designado a Bielma Mora para que se encargue el área productiva directamente con la milicia, para sacar la mayor coordinación y el mayor provecho posible. A un momento que estamos viviendo, bueno, de bloqueos, de sanciones, pero de esta guerra que ellos están provocando, nosotros vamos a sacar oportunidades para seguir adelante. Nuestro pueblo no se va a rendir, es la certeza. Bueno, muchas gracias. Escuchamos la palabra del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. ¡Gracias!